Los muertos fueron identificados como Juan Bartolomé Jazmín, de 49 años de edad, así como Rafael Ramírez, de 48, mientras que los heridos fueron señalados como Elpidio Antonio Vergés Ramírez, de 39 años, y Elías Miguel Jiménez Vargas, de 32. Estamos haciendo la recolección de la escena del crimen con la finalidad de poder recoger la evidencia necesaria para llevar a cabo la investigación. ¿Ya ha tenido problemas este caballero otra vez? Estamos levantando la escena del crimen. El informe preliminar indica que individuos que ocupaban dos vehículos se presentaron al negocio, donde uno de los individuos se desmontó del vehículo y empezó a disparar con un arma tipo fusil, alcanzando a los hoy muertos y heridos. La verdad es que no tenían ni un sillo, no por nadie. Muchachos muy buenos. Este negocio aquí, en esta banca, al parecer, ¿no crees tú que lo estarían ubicando para algo? No, porque supuestamente el muchacho que le tiraron estaba sentado en la silla, y él corrió adentro cuando le tiraron a él primero, el que estaba sentado aquí en la silla. Entonces el muchacho que vino y lo siguió, lo ametralló a ellos adentro. O sea, que no fue directamente a tu hermano. No, no fue a mi hermano, fue a otro muchacho que estaba aquí. El hecho ocurrió en la cafetería Caruash Cutón, ubicado en el centro de la ciudad de La Romana, dándose a conocer que uno de los heridos perdió la lengua de un disparo que le fue realizado a quemarropa por el individuo que realizó la ejecución. La policía mantiene desde anoche una intensa búsqueda para dar con el paradero de los asesinos, quienes al cierre de esta emisión aún no habían sido apresados. En un reporte especial desde la ciudad de La Romana, en cámaras, Esteban Paulino, para Telenoticias, Odalis Vega.